Bueno, un lamentable accidente en la carretera y escucho hasta la localidad de la ciudad de Huanta, cuando este bus, Megabus, de la empresa Megabus, retornaba de la ciudad de Lima con destino a la provincia de Huanta, se encontró en la carretera aproximadamente a 10 minutos de la ciudad de Huamanga, se chocó con una camioneta color ploma y por no arrinconarla hacia la cuneta, tuvo que hacer maniobras el bus yéndose a un abismo más o menos de 25 metros, llegando hacia el río, donde aproximadamente dejó como saldo 15 heridos que fueron auxiliados y evacuados por la Policía Nacional, por los bomberos y por los lugareños de esta zona, también ha apoyado para llevar y como personal de salud. Además encontramos también cuatro fallecidos, entre ellos el copiloto del bus y la terramostra también del bus que estaba siendo arrastrada por el agua, por el río de Alameda, que fue rescatada a la señorita y sacada del agua hacia la parte alta donde está el río. Y luego dos pasajeros que también viajaban con destino a la ciudad de Huanta, fallecieron en el lugar. Y los otros heridos también, ahora en este momento están coronando a la Policía, va dando resguardo al bus donde está el hecho. Ocurrió que ya han llegado más policías. Y entonces en ese momento ya están retirándose la gente y todavía hay personas que están alrededor de esta carretera. Además vamos a preguntar, Serenago, ¿qué ha apoyado? ¿Cómo ha pasado esto? Ahí es rapidísimo, hermano. ¿Qué ha pasado? Cuéntame, ¿qué te han dicho? Se recibió una llamada, ¿no? Pidiendo auxilio, que un ómnibus se había caído al abismo. ¿Cuánto ha pasado? Aproximadamente más de 7, 8 heridos, ¿no? Sí, con todo el personal de Serenago, de Jesús Nazareno. Bueno. Ya, esto ha sido destacado apoyado por también personal de Serenago, de Guamanga, de Ayicucho, de Jesús Nazareno. Acerca también el tema de la información, a ver, antes de suyo. ¡Suscríbete al canal!